Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta muy gallo Me pierdo en unas caderas A un juaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El buste de una montura Y que lo usara una gama Y al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta muy gallo Aunque me sienta muy gallo Que con mi cuero forrara El buste de una montura Y que lo usara una gama Y al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama ¡Oh my gosh!